¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Cómo se llama? Eh, Raya book Oh, sé que dice Esa es muy bacana que el tema Oh, no, 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 no. No Bebé Cuando yo lo vi la primera vez Me dice el es alto Pero me encanta eso con la cámara Tienes que estar teniente El amigo de atrás No lo es Me estrella No, no lo hemos visto No Este es mono La mono La mono Amigo, pero la canción esta es la una Ay no, pero por qué Es muy larga Amigo Chindón 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 Como el de él Como el de él Como el de él Pero por qué Se hizo el de colada no vale No lo hizo No lo hizo Ya estaba practicando con todo No lo hizo No lo hizo No lo hizo Y me salga el luz de lúmido Lúmido Si, 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 serán yeslons y bonitos Ok, vamos a ver Ricos, ricos, ricos Ven, 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 ven Ay, sonrisa Esta mirada, papito Ay, yo no sé por qué me encanta tanto ver esos videos así Y eso que no nos le ve nada, pero no queda muy fatado Así que si, 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 si ... Es que es el que lo descubrirás Si, el que era el compuso Si, el que desaparece, pues ¡Ah! ¡Uf! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uf! ¡Ah! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! Y más sucesadas, pero allí están muy épicas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y llegan tres? No. Oye, casi. Llegó el avión. A mí me interrumpieron. ¡Uy, uy, uy! ¡Esa! 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 ¡Esa también! ¡Sí! Oye, 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 oye! ¡Páralo, páralo, páralo! Es que no. ¡Pesa! O sea, el video no tiene como tantas cosas como lo suelen hacer en el K-POP. Pero de lo simple, es muy bacano. ¿El juego de cámara? Sí, el juego de cámara es muy... está muy bien... ¿cómo se dice? Planeado. Y la canción no va a aportar ese toquecito con el piano. Todo va a ser muy ok. No sé si se dieron cuenta, pero tiene poquitas pero algunas palabras en español. Sí, señorita. Ajá, ¿cuál otra? Señor. ¡Señorita! 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 Yo sabía que no se habían dado cuenta porque vi que reaccionaron solo en señorita. Ya, pues que no se saben para todos. ¡Ah, sí! Mi mamacita, mi mamita, mamacita, mi mamita, mucha fuerza bruta. ¡Ah! 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 ¡Pero bien, bien! ¡Hala de querer! Bueno, ya sí. Vamos a ver. Sí, esa canción está brutal. Sí, bueno, el que dice eso, de mucha fuerza bruta, es el que lo escribió, Muñoz. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Felicidades! 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 Hizo... ...por ahí mi ritmo todo bacán. Y yo como... ¡Oh! ¡Cambio tienen bravos! Es que desde el primer video. Fan. Fan de sí. Eso, brutal. Eso es muy épico. Es que desde el piano. Es un tindín. Nos tocó los latinos, güey. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Venga, pero la canción esa va buena! Mi pie a favor. Es un ritmo. Sí, a favor. Amiga, ¿tú sí capaz de hacer esto? ¡Se está bien! Me dijeron si se me rompe esto. Pero si le da flexibilidad Ay no, si ya No me deja, amiga, es que no me deja de levantar, mire Ay no, no me deja de levantar Ay ya la chica chiquita hacía tanto esto Pero ya no me deja de levantar la flexibilidad Ay se lo suelta la patita Esa va a ser la miniatura del video Bueno, bueno, comentarios Comentarios, no pase Que coja tu respeto el culaco Ay yo no se porque me imaginé tanto después de una sesión de fotos Como que la adrenalina, amigos Sé que se enfermera Ya la adrenalina es lo mejor que puede haber En la vida Serotonina Yo me imagino En un concepto enviado en primera fila Yo se los juro que no soy de esas locas Que se montan así Para arrancarles algo Que tienen los brasieres Ay yo les gusta que tienen tangas Se los quita porque tienen que ser fresquitos No voy yo Y la seguridad Y la seguridad Y la seguridad Obvio Tienes que repetir eso bueno Así en acercamientos donde caen obvio Ay amiga Y se que tira Ay amiga Y se que tira No, no les gusta Pero me pongo una sangre Y se las pego así También las quita Me aguanto en la mitad de concierto con ellos pues Se me tapa Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no, sí, obvio sí Ay no, pero es que Paqui Yo creo que Alborotan a cualquiera Amiga nos desviamos Sí La canción Sí o no, es que yo ya que es aquí De acción a la canción Sí Sobre todo se puso a criticar a la mona donde se hizo el de colorado Ay Mariela Qué presa ¿Las practicantes lo hicieron? Sí Miren usted que está ya Con los sudoríparos Ay Amiga no me dio Cuando corrieron con la cámara les salí corriendo Porque casi me cogen Ay no Eso no se corre con un video que grabamos nosotros Que éramos corriendo atrás de Camila Ajá, sí, así Que Camila me tiene un hueco Camila se tiene un hueco No Que ni siquiera me metí en el hueco Que se tiró el hueco No, eso no le pasa a las pobres amigas Ellos no Por eso yo salí corriendo, es que no Cinco Está bien Vean A mí me gustó mucho la parte del coro Pero es que Qué rabia porque solamente hicieron dos o tres Yo creo que eran dos Que eran el abajo y el mismo que se escuchaba No, es que Qué falla hombre Pero Ya Pero es que Qué falla o No, no sabes que hay fallas pero sí que dos No, pero Qué falla porque Donde le hubieran metido otras vocecitas ahí en ese coro Para hacer la canción está muy bacana Para que uno se la disfruta Porque el ritmito El mansito Bueno, dale una a las patalán Bueno, dale una a las patalán ¡Cinco! ¡Eso! Pero dale una a las patalán Le doy cinco, le doy cinco Le doy cinco Estoy emocionada, votada, voy con un río ¡Sí!